Sí, partido grande. Partido grande, rival grande, histórico, afición grande, en el terreno de juego el mejor fuera de casa, creo que 32 puntos, 12 partidos sin perder fuera de casa y con grandes opciones a subir de categoría. Yo creo que es un partido bonito para competir. Se prepara sobre todo con ilusión, con ilusión de que nos da de que nosotros contra los equipos de arriba hemos competido con todo, bueno, en todos los partidos hemos competido, que hemos merecido más, muchos de ellos, y que tenemos ganas de hacer, porque como siempre digo, no va de merecer y queremos hacer. Entonces, preparamos con ilusión y sobre todo el tener carácter. Tener carácter de enfrentarlo, tener carácter de que no hay que poner excusas, de que nos tenemos que adaptar a todas nuestras circunstancias y sobre todo saber que no competimos contra el Córdoba, sino que competimos contra nosotros mismos. Sí, sí, sí. Creo que el último mes y medio en cuanto a lesiones ha sido increíblemente duro. Severio se operó ayer en el segundo meta, con lo cual estará listo para pretemporada. Aarón se operará en la semana próxima, Murlamaki está descartado hasta pretemporada, Manu Herrera igual, Simón Moreno. Bueno, son las circunstancias, pero lo que te digo, tenemos que tener el carácter para no poner excusas y para adaptarnos y para ser competitivos y tenemos gente suficiente para hacerlo. Yo creo que ellos tienen una idea muy clara de cómo juegan. Le pondrán matices, pero un juego que te provoque mucho estrés. Son el equipo que más centra en la categoría. Centra, yo creo que veíamos el dato, unos 18 veces de media. Tienes jugadores increíbles en los laterales y en los extremos y luego jugadores en zona de remate importantes. Muchas veces te generan mucho estrés porque atacan mucho, pero nosotros, ya te digo, sabemos sus virtudes, pero vuelvo a repetir, llega un momento, faltando seis partidos, que lo importante somos nosotros, nuestra motivación, nuestra gana de hacer las cosas, nuestro compromiso y eso a mis jugadores les sale por las orejas. Agradecimiento. Mi valoración es agradecimiento. Agradecimiento a todo el club, a Jorge que nos dio la oportunidad y que apostó por nosotros, a Salva y Juanfran por abrirnos la puerta y luego a toda la gente que en el día a día me lo ha hecho fácil. Gente de oficinas, gente de fútbol base, los jugadores, porque al final si estamos aquí dependemos de los jugadores y que ellos nos aguanten. Y luego la valoración en sí yo creo que es positiva. Tenemos un montón de circunstancias, creo que no hemos adaptado a todas ellas, creo que solucionamos el año pasado una papeleta complicada y este año creo que estamos teniendo una estabilidad que nos gustaría que fuera mejor, pero que es la que es y es la que nos lleva a seguir mejorando.